Bienvenidos, quédense con nosotros. Dentro de unos momentos estamos conversando. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Creo que tanto ustedes como nosotros aquí en Canal 11 tenemos pruebas de que al llegar al final del siglo estamos viviendo un momento muy especial. ¿A qué me refiero? A que hay imitaciones para todo. Mire, hay piedras sintéticas tipo brillante, hay plástico tipo piel de marta o de astracán o de mink, hay queso tipo manchego, hay jamón tipo serrano, hay muchísimas cosas. Parece que se ha podido imitar y sustituir todo, pero lo único inimitable e insustituible es el verdadero talento. Ni siquiera con la más extraordinaria y avanzada tecnología se puede suplir. Pensemos, por ejemplo, en un grupo musical, en un grupo de personas que apoyadas precisamente en la tecnología nos ofrecen un trabajo, un trabajo combinado, donde están combinados sus talentos, digamos. Bueno, pues toda la tecnología que puede haber detrás de esto a la mujer queda completamente borrada y aniquilada cuando simplemente una persona toma un instrumento y con inteligencia, con modestia, con honestidad y con valor lo tañe. Eso es todo. ¿Quién podría sustituir el talento, por ejemplo, de nuestro invitado de hoy? Está considerado como uno de los músicos más insignes de nuestro tiempo. Se trata de un joven mexicano, hizo estudios en el Conservatorio Nacional de Música y en Ámsterdam. Es un hombre que tiene en su haber grabaciones realmente excepcionales como las que ustedes escucharan dentro de un momento. Pero quiero decir que todos sus logros, todos sus triunfos, todo su éxito lo ha conseguido a partir de un instrumento inocente, prácticamente escolar. Una flauta, sí, una flauta como esas que nos enseñaban a tocar en la escuela porque era más práctica, porque era económica. Y claro, todos sacábamos por ahí tonaditas, pero él salió, o saltó mejor dicho, de las tonaditas al más extraordinario repertorio. ¿Quién es nuestro invitado de hoy? Pues el señor Horacio Franco. Muchas gracias por el privilegio de oírte y de escucharte cuando tocas tus interpretaciones. Pues muchísimas gracias por toda esta introducción maravillosa y elocuente. Yo no dejo de decir, de repetir que eres un verdadero genio del alma. Por todo lo que sientes, por todo lo que expresas y manifiestas. Tú eres el mismo talento que tú ponderas para los músicos, lo tienes tú dentro del humanismo gigante que tienes. Te agradezco mucho, Horacio. Y bueno, me da gusto que llegues aquí justo en el momento en que acaba de recibir tu más reciente grabación, donde se junta la voz de Carlos Monsiváis con la voz de tu flauta. ¿Cómo se hizo este disco? Realmente hay que decir que no hubo una preparación previa. Hay una cierta improvisación de tu parte. Vamos a hablar de esto, si te parece bien. Bueno, esto fue una propuesta de mi queridísimo amigo Carlos Monsiváis y fue verdaderamente una gran sorpresa para mí el que me haya tomado en cuenta para esto. A mí siempre me ha gustado hacer recitales de poesía con flauta. Lo he hecho con varias poetas amigas mías, Marta Madrigal, Norma Guales, entre otras. Y me ha encantado siempre, puesto que la música en sí tiene toda la retórica de la poesía. O sea, no podemos nosotros separar la poesía o la prosa o las ideas del ser humano de la música. La música no es algo abstracto, no es algo que salga simplemente así de la naturaleza, sino que pasa por un tamiz espiritual y cerebral neurológico, dijéramos, para realmente dar una idea coherente. Esas ideas coherentes, que no son ciertamente 100% abstractas, se pueden aplicar muy bien a la poesía o a la prosa. En este caso, yo leí el nuevo Catecismo para Indios Remisos, las prosas que iba yo a musicalizar. Y en cuanto a la idea que yo tenía, pues adapté la música a la prosa misma y probamos y probamos y hicimos un ensayo. Y dijimos, bueno, vamos a ver aquí qué pasa y si te gusta esto o si te gusta lo otro, etcétera. Entonces, hay músicas como la flauta, es un instrumento tan ancestral, realmente tan ancestral y tan rico en culturas. Entonces, digo, es tan vieja tal vez como el ser humano, desde que el hombre perforó un hueso y hizo ruido con ese hueso, pues nació la flauta. Entonces, esa ancestralidad es a la flauta un instrumento muy propio para interpretar cualquier tipo de música. Entonces, vamos, se puede interpretar ya aplicándolo a la poesía y aplicándolo a las ideas de la prosa de Carlos, pues un gran número de músicas, ¿no? Desde música medieval, música folclórica, a Carlos quería que hiciera danzones y yo, a mí como me encantan los danzones, hice una transcripción también de una balada, la balada de Somos, que me prestaron el disco de la maravillosa Chávez La Vargas, aunque voy a hacer también una grabación pronto. ¡Ay, por admirable! Tengo que anunciar, este, en fin, pues por esa ancestralidad del instrumento creo que se presta. Hasta cierto punto, no mucho más, tampoco quiero decirlo, pero que la guitarra, que el típico recital de poesía o texto y música. Con guitarra, la flauta puede dar una gama más amplia, creo yo. Hay que decir que el repertorio de Horacio Franco es muy amplio y una prueba precisamente es este disco donde aparece unido su talento al de el siempre querido y admirado Carlos Monsiváis. Va desde Telemán hasta el danzón y yo te pregunto aquí algo que estábamos conversando antes de comenzar esta entrevista. Los grados de dificultad para un músico, para un solista como tú, ¿son importantes? Bueno, yo considero que toda la música que está uno tocando en el momento de tocarla es lo más difícil del mundo, es el reto más grande del mundo, ¿no? Todo depende de la seriedad con que lo tomes, pero en cierto sentido hay músicas que te ponen mucha más dificultad técnica que otras. Entonces, uno tiene que estar preparado para ello, entonces para un músico, para un compositor, para un pintor, para un bailarín, para un escultor, lo más importante, lo más fundamental, lo más esencial es la preparación técnica, el grado de dominio técnico que tengas. Con ese dominio técnico tú puedes hacer lo que quieras, lo que quieras. ¿Alguien podría decir, bueno, y la inspiración, el genio natural, el buen oído, dónde quedan? Evidentemente eso se tiene que tener, evidentemente el talento natural, el sentido del ritmo, el oído armónico, el oído relativo, el oído absoluto, es algo que se tiene, que se trae. Y claro, hay personas que les cuesta más trabajo o menos trabajo que a otras, pero que a final de cuentas se puede desarrollar con trabajo. Además, hay una gran violinista amiga mía que dice que en la música es 95% de transpiración y 5% de inspiración. Yo creo que hay un 50-50, más bien hay un 50% y 50%, ¿no? La transpiración, o sea, el trabajo diario es algo que tienes que tener y que conservar y que guardar. Y es un trabajo físico, pero también es un trabajo intelectual, es un trabajo mental. Es un trabajo mental, pero es un trabajo también físico. Yo pienso que un músico como tú debe tener una condición física extraordinaria para poder, pues por lo pronto, para poder resistir esa prueba de aliento, no sé cómo decirlo de otra manera, que te permite tocar como lo haces. Ay, pues gracias. No, bueno, mira, yo creo que un músico o cualquier persona debe estar, como dice Einstein, estoy leyendo un libro precioso que me recordó una amiga queridísima, la maestra Rosa Pressburger. Se llama Einstein, judaísmo y humanismo. Y me impresiona ver cómo Einstein decía algo que es tan simple, como las grandes personas, como Andrés Gustavante la semana pasada decíamos, ¿no? Las grandes personas, los grandes genios y los grandes talentos de este mundo hablan muy simple porque la vida realmente es así, es muy simple. Einstein decía que para que la humanidad estuviera 100% bien, que la humanidad fuera realmente positiva, las familias tenían que tener individuos sanos y felices. Nada más esa era la única premisa que ponía Einstein, ser sano y feliz. Para ser un buen músico, yo creo, para ser un músico que trabaja duro y que tiene una meta en la vida y que tiene una línea de pensamiento X, de desarrollo, yo creo que tienes que tener lo mismo, tienes que estar sano y estar feliz y sobre todo estar sano. Yo quiero que estemos sanos y felices. Bueno, ya lo estamos, pero yo quiero que estemos más gracias al apoyo de usted. Llegue a este estudio y dígale a Horacio Franco lo que usted quiera. Nuestros telefonistas están listos para recibir sus llamadas y yo me imagino que usted tendrá muchísimas cosas que decirle. Yo aprovecho esta emisión para decirle a Horacio lo que alguna vez me he atrevido a comentarle. Ha habido horas de mi vida que han cambiado, ha cambiado mi visión de la música y de algunos aspectos del mundo escuchándolo. Es una música muy limpia, muy honesta y aquí me gustaría que habláramos de eso, la honestidad en el trabajo artístico. Pues has tocado un punto verdaderamente crucial en todo ser humano, en todo el arte, en toda la ciencia, en toda la política, en toda la cultura y el quehacer humano. Bueno, la música no se escapa de ello. La premisa de la honestidad es algo que se tiene que tener, que se tiene que ponderar, que se tiene que tener siempre que haces música. Ya sea la música más folclórica del mundo, la música más popular del mundo, la música más culta del mundo, la música más ceremonial del mundo. Cuando una música se hace con honestidad, bueno, definamos realmente que es una música honesta, es una música que aparte, siento yo, de estar escrita con ese don divino del talento y con esa inspiración, que puede ser una inspiración por cualquier cosa, ya sea divina, ya sea emocional, ya sea apasional, lo que sea, pues tiene exactamente, cuando un compositor lo está escribiendo, tiene todo eso y está eficientemente bien escrita o eficientemente bien pensada. No toda la música está escrita, hay músicas, digo, nosotros tenemos en la música occidental, europea, la fortuna de tener una notación que se llama notación diastemática, que es la notación que se apunta en un pentagrama y que se escribe en las alturas exactas. No todas las músicas las han tenido, por eso se ha perdido tanta música prehispánica, tanta música griega, tanta música egipcia, tanta música de todas las culturas, porque, bueno, se tienen, se llegan por tradición oral, pero se ha perdido. Entonces, se ha conservado por esa honestidad, precisamente, por esa transparencia de la música, que yo creo que, vamos, podríamos decir que hay mucha música que está escrita con o está ejecutada a partir de bases deshonestas, pero, bueno, eso lo tienen que saber los mismos compositores, lo tienen que saber los mismos comerciantes o los mismos que la venden. Un artista, dices tú, tiene que ser honesto. Tenemos ciertas facilidades, por ejemplo, con el actor. Habla el lenguaje que nosotros hablamos y podemos saber, podemos medir, podemos captar perfectamente los niveles de su honestidad en su relación con el texto. Pero la música es otro lenguaje. La conoces tú y quienes conocen sus claves. Entonces, depende más de ustedes, de los intérpretes, saber hasta qué punto han sido, por ejemplo, honestos con el texto. Es que tú tocas puntos tan, 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 tan verdaderamente tan álgidos y tan interesantes y tan inteligentes que, te voy a decir una cosa, yo siempre les he dicho a los alumnos y a los colegas que realmente, para hacer una buena música, se tiene uno como intérprete que involucrar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente con la música. Si no lo haces, si tú estás tocando, y tú lo ves en muchos, desgraciadamente, el chambismo de las orquestas sinfónicas en todo el mundo se ha vuelto tan, tan, se ha vuelto una cosa tan de todos los días, porque los músicos realmente tocan por, digo, tocan música porque tienen que vivir de ella, porque tienen que, pero no porque les guste. Entonces, el mismo efecto de alguien que hace su trabajo, un burócrata que hace su trabajo mecánicamente todos los días, ya lo tienes en las orquestas sinfónicas, desgraciadamente. O sea, no se involucran con la música, a menos que de veras les guste mucho, o a menos que sea un director maravilloso, o a menos que sea un solista maravilloso, pero tú observa mucho las orquestas, tanto en este país como en otros países, tienen ese síndrome de ya no involucrarse con la música. Sí, Horacio, pueden esos músicos ser muy buenos, excelentes, tanto como para estar dentro de una gran orquesta, pero nunca pasarán, nunca darán ese saltito adicional que se necesita para ocupar también un lugar especial. Quedarán en la excelencia, pero es una excelencia hueca, que no implique el compromiso auténtico con el arte. Pero bueno, ahí yo me cuestiono también, bueno, ¿dónde está ahí todo? Creo que desde el más humilde barrendero, o desde la más humilde señora que hace el aseo, hasta el más insignio pintor o el más insignio músico, tiene que tener amor por lo que hace, ¿no? Y creo que el amor es la fuerza más importante que mueve el mundo. Amor y respeto. Yo sé que muchas personas van a acrecentar su amor y su respeto hacia nuestro invitado. Pero sí se acercan un poquito más a él. Y cuando digo acercarse, me refiero a tocar, a sentir, a escuchar su trabajo. A mí me gustaría que nos permitieras ver tu flauta. Me encanta. Trajé dos. Trajiste dos. Y me gustaría que decidieras qué podemos tocar. ¿De qué es esta flauta? Para empezar, ¿de qué es? Esta es mi más nueva adquisición. Me la han hecho hace varios meses en Holanda. La fui a recoger en noviembre por una constructora. Es madera mexicana, curiosamente. Es madera de... Es una madera muy dura. Sí, es muy, pero muy, muy dura. Sí, sí, sí. Es del sureste. Ahorita te digo cómo se llama. Se llama... Es de la familia de la cereza, pero no me acuerdo cómo se llama. Ahorita me acuerdo. Cocobolo, no. Es zapatero, me parece. Es zapatero. Y está hecha en Holanda. Una constructora muy buena, holandesa, joven, muy prometedora. Jacqueline Sorel. Y esta otra es una flauta soprano renacentista de un gran constructor excelentísimo, un muchacho tendrá 40 años inglés, el John Brown, que hace para mí de las mejores flautas que existen en el mundo. ¿Cuál es el secreto de que una flauta sea excelente? Mira, la construcción tiene mucho que ver, el tipo de madera que usen, cómo está secada la madera, cómo está tratada la madera, y en fin, sobre todo también cómo es el gusto del constructor, porque los constructores no tienen que ser extraordinarios, pero tienen que saber, tener sensibilidad para poder escuchar el instrumento y poder probarlo y soplarlo. Yo soy ignorante, pero quiero dejar de serlo, y la única manera que tengo de lograrlo es haciendo preguntas. Claro, no. ¿Se puede interpretar el mismo repertorio en estas dos flautas, por ejemplo? Dijéramos que, sobre todo por la tesitura, no, pero bueno, esta flauta es más propia para música barroca, porque es un modelo barroco, es lo que se llama la flauta de pico, flauta dulce barroca, de tipo barroco, y esta es tesitura contra alto, y esta es una flauta renacentista. Esta es barroca porque la más grande evolución que tuvieron las flautas a finales del renacimiento fue que la perforación interna, o sea, esta perforación de acá, era cilíndrica, y aquí en el barroco se volvió cónica, hacia 1650. O sea, se va angostando. Exactamente, se volvió cónica, y añadió mayor extensión y mayor dulzura al sonido. ¿Cuál te gustaría tocar? Voy a tocar primero esta. La que tú quieras. Y usted, bueno, tiene los teléfonos ahí, ya los conoce, yo creo que van a desbordarse las llamadas después de escuchar a este extraordinario artista, Horacio Franco. Voy a tocar una pieza del siglo XVII, El Ruseñor Inglés, de Jan van Eyck. Y el Ruseñor Inglés, de Jan van Eyck. Y el Ruseñor Inglés. Y el Ruseñor Inglés, de Jan van Eyck. Y el Ruseñor Inglés. Y el Ruseñor Inglés. Y el Ruseñor Inglés. el silencio suele ser un buen homenaje para un artista como tú y desde luego al silencio se suman las palabras las palabras de ustedes que ya están empezando a llamar a nuestro estudio yo quiero que tú sepas lo que te dice guadalupe alfaro felicito mucho a horacio él dio un concierto en costa rica me emocionó mucho porque toca con mucha inspiración felicite verónica favela llamo para felicitar al señor franco estoy agradablemente sorprendida de su juventud podría mencionar cuál es su edad tengo 35 años qué tan importante es la edad qué tan definitiva es la edad de un artista que tocó un instrumento como la flauta bueno en sí empezar un joven empezar poquito sí es realmente muy importante porque el acondicionamiento físico que se necesita para cualquier instrumento es necesario tomarlo cogerlo desde chico por simplemente por la naturaleza del cuerpo porque después empezar a los 20 años a los instrumentos de cuerda no quiere decir que no se puede hacer yo conozco un ejemplo maravilloso de una chelista mexicana divina que toca precioso y que toca que es una gran artista jimena jiménez cacho que empezó bastante tarde y que lo hace muy bien pero le ha costado más trabajo cuesta más trabajo ella trabaja como loca vamos pero en sí el hecho que no es un impedimento lo vemos en el caso de ella pero ella es una excepción de talento y de dedicación la flauta la flauta y los otros instrumentos de linto no se necesita empezar tan temprano como los cinco años pero vamos empezar a los 10 11 años está bien yo tuve la fortuna de empezar a los 11 años cuando entré a la secundaria ahora la edad ya para para hacer una carrera pues es importante porque el mundo cada vez pues como tú sabes está más más y más y más duro de competir de competencia todo mundo está tratando de conseguir un empleo una posición en cualquier escuela o en cualquier este lugar de conciertos y eso pues tienes que ponerte a hacerlo porque si no se te va el tren y realmente es importante que tengo un gran amigo que dice que el este lo que no haces de los 30 a los 35 pues cuesta trabajo hacerlo después no yo lo tengo que hacer todo ahora rápidamente antes de que pasemos al corte laura patricia de la garza dice mando saludos al señor asio franco me da mucho gusto verlo en el programa porque lo admiro mucho y lo quiero mucho él ha sido para mí como mi padre en la música juan carlos lópez mata para el flautista donde estudió flauta bueno hay muchas preguntas en esta llamada pero qué le parece si dejamos descansar a nuestro invitado si esperamos más llamadas si hacemos un corte nos tomamos nuestro tiempo y seguimos conversando con uno de los más insignes músicos de nuestro tiempo un mexicano que nos llena de orgullo es un gusto tener aquí a un joven maestro como oracio franco y ya le están llamando a sus amigos la señora doris chapiro vesudo y señor oracio y señora pacheco gracias por esta entrevista y muchas felicidades ojalá que pasen mis mensajes porque soy amiga de oracio muy grande y también laura de la garza que llamó hace rato ella estaba en la capela cervantina y es una gente que admiro y quiero mucho y igual que doris y su mamá estela chapiro claro además siempre ha sido una admiradora tuya qué gusto poder saludar este a través de esta llamada también jose martínez martínez dice el señor está bien lorenzo en el buen sentido de la palabra para el beneficio de los que disfrutamos de sus ejecuciones este hombre simplemente genial luz maría molina llamo para felicitar al señor apacheco por su programa señor francisco lo admiro demasiado como artista y músico me gustaría que si es posible tocar una pieza árabe que en ocasión tocó a capela sí yo tengo mucha música folclórica esta pieza árabe la voy a volver a poner hace mucho que no la toco pero pronto voy a poner es una pieza que transcribí de de una grabación de la unesco cuando todavía había discos negros yo me fusilé varias cosas de áfrica de china de japón árabes este e incluso también música folclórica mexicana que toco mucho mucho en el extranjero esta música mexicana hay que decir que horacio franco fue el primer pues estudiante que se graduó en el conservatorio utilizando este instrumento cosa muy rara porque esto a mediados de los 70 exactamente exactamente bueno yo entré al conservatorio 77 hace 22 años ya y pues fue que no al no haber la carrera de flauta dulce o flauta de pico no había es que eso no me lo explico no había porque todos estos instrumentos antiguos que dijéramos murieron cayeron en desuso en el a mediados del siglo 18 en el aúd la flauta de pico la flota transversa barroca etcétera etcétera resucitaron a principios de este siglo pero con las dos guerras mundiales su 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 renacimiento se vino un poco abajo las instituciones de música que se cultivaron en el siglo 19 en europa fueron principalmente la sinfónica en ese orden la ópera y algunos instrumentos solistas como el violín y el piano y el cuarteto de cuerdas y casi no más o sea todos los demás fueron grandes excepciones entonces los instrumentos antiguos la música de antes de la época de Bach dijéramos lo que se llama música antigua lo que se mal llama música antigua versus la música moderna dijéramos se cae vamos cayó en desuso su el resuso surgimiento de la música de Bach gracias a Mendelssohn y gracias a los alemanes fue más bien con una visión muy romanticista muy romantizada y a fin de cuentas los instrumentos cayeron en desuso como en méxico nos ha llegado todo el revival todo el renacimiento pues muy tarde porque pues aparte de las dos guerras mundiales después lo atrasados que estábamos en los planes de estudios de las escuelas pues llegaron bastante tarde entonces cuando yo entré al conservatorio pues no había no había carrera de flauta dulce solamente luisa durón había ya fundado unos años antes la carrera de clavecín y nada más pero no había ni flauta dulce y sigue sin no hay todavía planes formales de estudios de muchos instrumentos no me reí pensando que quizá tú eres el mejor ejemplo de cuán importante es la educación musical en la escuela en la primaria y en la secundaria gracias a que horacio franco tuvo que elegir un instrumento en la secundaria y fue precisamente la flauta pues se ha convertido en el gran músico que es en este momento cuéntanos de aquel primer encuentro con su instrumento como fue que empezaste a tocar como te escuchaban tus compañeros quiero verte sin toda esta aura de pues de virtuoso que tienes ahora pues yo fíjate yo compré mi flauta en una papelería cuánto te costó me costó creo que como 40 pesos en aquella época estamos hablando de 75 y fue cuando entré el primer año de la secundaria en una flauta de plástico luego de Yamaha y pues lo primero que hice fue abrirla y pues me senté en la cama de mi mamá me acuerdo y me empecé a tocar y luego me acosté a tocarla porque toqué acostado pero habías tocado alguna vez nunca y tuve cierta facilidad y dije ay que chistoso pues no es nada difícil dije yo y no y cada vez que me acuerdo de eso digo bueno pues no es nada difícil es muy difícil y cada vez pienso que la flauta por ser un instrumento como es con esa simplicidad entre comillas de construcción y esa ancestralidad sonora que tiene cada vez pienso que es más difícil y cada vez lo reconozco más no quiere decir que yo no soy de los tarados perdón por la comparación o por la palabra que dicen que el piano es más difícil que el violino que es más difícil que el saxofono que es más difícil que es más difícil todos los instrumentos tienen un grado de dificultad en un momento dado el oboe por ejemplo tiene un grado de dificultad al empezar a estudiarlo porque tiene una boquilla de doble caña que tiene una resistencia X y que tiene una forma de hacer una embocadura muy difícil la flauta de pico no, la flauta de pico tú le soplas y ya sale el sonido porque se canaliza a partir de un canal de aire que va a dar un bisel ese principio lo hace muy natural, o sea es un principio muy sencillo pero controlar ese sonido es lo que es muy difícil y es lo que todavía no han entendido nunca entendieron ni las personas que implementaron el instrumento como instrumento escolar que no fue ni error ni acierto sino todo lo contrario creo yo sino fue más bien algo realmente muy pensado ¿tú sabes de dónde viene la flauta de bolsa escolar? de los nazis, de la época nazi la flauta de pico fue el instrumento que escogieron los nazis para implementarlo en las escuelas y eso viene de tiempos de Hitler, exactamente ¿pero por qué motivo ese instrumento y no otro? ¿por qué? porque como tú decías al principio del programa y con toda la razón es un instrumento asequible, muy accesible es un instrumento que se le puede sacar sonido muy fácil pero no controlarlo muy fácil por eso cuando tú pones a 50 niños en una escuela o a 40 o 30 o pueden ser 15 pero los pones a tocar en una escuela los pones a tocar juntos y suena verdaderamente catastrófico suena como a una granja de pollos ¿por qué? porque es un instrumento muy difícil de controlar que si no tienes la colectividad educativa que pueden llegar a tener los nazis precisamente que sí lo hacían yo creo que bastante bien en la hora de educación musical o japoneses o chinos yo he visto clases de niños japoneses por ejemplo que tocan a flauta y todos al mismo tiempo por esa educación colectiva tan especial que tienen ¿nos falta? ¿la tenemos? no, nosotros los mexicanos no tenemos para nada creo yo educación colectiva digo salimos a la calle salgamos a la calle y lo veamos realmente solamente en casos muy de emergencia que sí la tenemos, solidaridad, colectividad y cuando pasan catástrofes o desastres pero realmente como en una escuela pues creo que lo que menos somos, somos colectivos la primera vez que te presentaste en el escenario de tu escuela tocando tu flauta ¿qué interpretaste? una pieza que se llamaba La Cincuentona caray, ¿qué se llama? que ya ni me acuerdo bueno, me acuerdo me acuerdo cómo va la melodía pero bueno, fue con motivo del Día de las Madres o algo así me acompañó el maestro de música y fue maravilloso debe haber sido en el año de 75 no 76 por ahí decir ya mi primer concierto en forma fue cuando tenía yo 14 años en Bellas Artes como solista de la Orquesta del Cámara del Conservatorio y eso fue porque le platiqué a mí yo cuando, al no haber flauta dulce como instrumento o flauta de pico que es la misma gata yo al no haberla flauta pues escogí violín porque era un instrumento que mis papás me hubieran podido comprar yo quería estudiar otro instrumento tal vez viola o chelo pero mis papás no tenían dinero realmente y pues dije yo ¿qué sablazo les voy a echar? no, pues mejor el de un violín ¿cuánto cuesta? pues me costó mil novecientos pesos me acuerdo el violín pues ya entré con un profesor que se murió hace dos años y Chilio Bredo un gran profesor de violín y bueno, estaba yo en mis clases de violín cuando le enseñé una partitura le dije mire, yo toco esto en esta flauta y no me quiso creer y me retó bueno, a ver tráete la flauta y con el ensayo de la orquesta era la orquesta de cámara del conservatorio que en ese tiempo tocaban algunos de los del cuarteto latinoamericano en la orquesta estoy hablando de hace 21 años en 78 pues fui al ensayo y le gustó mucho y pues me programó para el concierto ¿y qué tocaste? toqué un concierto de Vivaldi ¿podemos oírte en un fragmentito o no? del concierto no traje la flauta para la cual era pero es uno de los tracks del disco que es una maravilla aquí está yo quiero que vean la cubierta del disco la tengo aquí sin la caja para que no brille pero sí vale la pena tener este disco es una de las más bellas grabaciones por cierto es de una calidad extraordinaria gracias muy 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 buen disco el ingreso al conservatorio ¿cómo fue? pues el ingreso al conservatorio no fue nada difícil pero no había clase no había clase pero bueno ya me aceptó el maestro de violín me dijo primero tú estás muy viejo para el violín tienes 13 años estás quedando escaso perdido y claro como era muy duro y tenía razón y después después le agradecí infinitamente porque me dijo bueno ya no vas a ya no o sea dedícate a la flauta que es lo que puedes hacer de veras y le agradezco sus palabras esté donde esté le agradezco sus palabras al maestro de violín porque tuvo razón deja el violín dedícate a la flauta tú eres esa es tu vocación ¿qué tan importante fue el estudio del violín para tus conocimientos tu dominio de la flauta? pues vamos no fue tan 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 determinante en ese momento pero ahora que que he crecido más musicalmente hablando y que dirijo que tengo que tenía o que tengo un grupo instrumental y vocal y que trabajo con muchos músicos y que trabajo con muchos alumnos de cuerdas también pues me ayudó mucho a comprender el pensamiento musical en las cuerdas y también el haber estudiado un par de años de clavecín con Luisa Durón me dio la pauta también para conocer el feeling y el sí el feeling de los teclados qué gusto que menciones a Luisa Durón y desde luego qué gusto mencionar tu otro instrumento el clavecín ¿por qué sientes tú que es precisamente eso tu otro instrumento? bueno es un instrumento que me gusta sobremanera que además es un instrumento tan noble que vamos yo hubiera sido clavecinista solamente por el repertorio que tiene tan amplio por eso es mi otro instrumento y me encanta cosa que no ocurre con la flauta la flauta parece que no tiene un repertorio tan amplio como otros instrumentos exactamente mira por esa por esa invocadura o por esa boquilla que tiene desde la época barroca desde el renacimiento tuvo la la suerte de ser confinada a ser instrumento o de aficionados o de muy pocos que sobresalían y eran profesionales tenemos muy poco un récord de muy pocos flautistas realmente profesionales en el renacimiento y en el barroco en las orquestas de facto los oboístas eran los que se pasaban a tocar partes de flauta y realmente no había virtuosos solistas porque además el virtuoso solista la explosión gran explosión musical del siglo XVII pues fue el violín y se comió a todos o sea nosotros no encontramos tampoco obras para viola por ejemplo para viola sola o para cello solo grandes obras difíciles con la misma exploración técnica que tiene el violín o sea el violín fue el rey de los instrumentos en el siglo XVII el clavecín y el órgano se quedaron también igual de importantes que ya venían con una gran tradición pero pues a fin de cuentas así fue y no encontramos chelistas o boístas no encontramos sino hasta ya entrado el siglo XVIII y flautistas claro flautistas encontraremos alguno como Teter por ejemplo el gran flautista francés que también tocaba flauta transversa pero que realmente en el momento en que hubiera podido darse una coyuntura para que la flauta explotara dijéramos pues vino el admenimiento de la flauta transversa que no se conocía tanto con con Quants hacia 1720 que viajó a toda Europa y dijo miren aquí mis chicharrones truenan más que la otra flauta entonces pues a fin de cuentas ya la flauta dulce empezó a caer en desuso por ciertos cánones estéticos también el clavecín la flauta dulce la viola de gamba el laud y otros instrumentos empezaron a caer en desuso por razones estéticas de la música porque a los compositores ya les parecía obsoleto no quiere decir que no se pudiera haber seguido haciendo música de hecho se siguió haciendo hasta ya entrado casi el siglo XVIII pero digo prefirieron lo que se llamaba el clavecénbalo forte piano que era el forte piano que era un piano el antecesor más directo del piano que es el piano 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 entonces prefirieron hacer música para piano que para el clavecín que ya no tenía había llegado al tope de sus posibilidades la música es desde luego el lenguaje de Horacio Franco y es un mundo cuando uno lo escucha hablar podría pensar que formó su discoteca yendo a los lugares más sofisticados y que cree donde cree que compró sus primeros discos de música clásica en el súper y en barata me encantaría que nos contaras esto si no pues cuando todavía había de estos discos negros yo iba al súper y mi primer disco fue precisamente un disco de sonatas para canción me gustó 9.90 ya ves que los precios en los súper 9.90 en el súper y en uno que empieza con A y acaba con A y entonces vamos luego empecé a comprar un disco de conciertos de Vivaldi con un flautista alemán Hans Martin Linde y de ahí empecé a decir no este instrumento parece flauta dulce pero que raro y empecé yo a sacar de oído las melodías de los conciertos de Vivaldi de ese disco y fue ahí cuando después entré al conservatorio y cuando me dijeron no si esos conciertos si son para flauta dulce me dijo un amigo Fernando Cortés que hace mucho que no veo pero él sabía mucho pues estaba en un grupo de música antigua y tocaba eventualmente la flauta también y me dijo no este esos conciertos son para flauta dulce y yo los empecé ya los había yo transcrito así de oído a mí me encantaba transcribir música incluso sigo sacando muchas cosas de oído siempre como las músicas folclóricas de los discos tú eres también tú eres también uno de los primeros maestros que realmente forma una generación de flautistas ¿cuántos jóvenes mexicanos hay ahora que interpreten este instrumento? pues bueno a partir de que llegué a México empecé a dar clases en la Escuela Nacional de Música y en el conservatorio tengo tuve dos alumnas que ya se recibieron en Holanda las dos las dos están trabajando en Europa ahora una de ellas se quedó en Holanda y otra vive en España la hija de Ludwig Margules y la otra Nastera Arari luego tuve una chica talentosísima Eugenia Ramírez quien ahora canta realmente se está convirtiendo una de las mejores voces que hay para música antigua en México sino es que verdaderamente la mejor Eugenia ahora tuve un muchacho muy talentoso que tuvo la desgracia de tener un accidente Bernardo Zúñiga en el pico de Orizaba se murió en el pico de Orizaba porque era este alpinista y bueno ahora tengo varios alumnos que si están haciendo tengo un alumno muy talentoso que está ahora en Holanda ya estudiando con el que fue mi maestro Miguel Silva etcétera yo fíjate que hablando de todos estos alumnos que tengo y que tuve creo yo que eso es lo difícil de este país lo difícil de la educación en México cuando yo llegué de Holanda a los 20 años me recibía a los 20 años llegué a México con todo el entusiasmo y todas las ganas de hacer una una real escuela autosuficiente de música antigua y de flauta dulce la cual de verdad no le pidiera nada a ninguna escuela europea lo que pasa que bueno en Europa también cabe señalar que solamente hay dos o tres escuelas que son muy buenas en flauta de pico pero vamos yo quería ser una escuela como tal y ves que es tan difícil realmente la situación de nadar contra la corriente contra la burocracia educativa contra todos los peros y todos los problemas socioeconómicos que un joven puede tener y contra toda la indisciplina que puede implicar una ciudad como esta que es como que es como ponerse cuando son las patadas yo abandoné ese idealismo de querer dar todo porque por hacer una escuela autosuficiente y vamos pues me procuré por solamente darles los principios que pudieran tomar y que se dieran cuenta cuál es la otra realidad no quiere decir que esta realidad sea peor o mejor pero estamos lejos o sea México está lejos del mundo todavía desgraciadamente estamos muy cerca pero también estamos muy lejos estamos muy interrelacionados con el mundo y si podemos acercarnos será en gran medida gracias al arte yo pienso que puede ser así y bueno antes de irnos un corte dos llamaditas que están bueno hay muchísimas pero dos muy buenas Jorge Mendoza Franco quiero felicitar a mi primo hace tiempo que no lo veo y Alicia Uribe de Mendoza felicito Horacio de parte de su primo Manuel Mendoza Franco le mando muchos besos José Luis Ramos felicito Horacio y Cristina por los grandes invitados por los grandes invitados que siempre tiene nos podría complacer con una con flauta de pan o el cóndor pasa por favor bueno lo puedes pensar o a lo mejor quieres tocar otra cosa estás en total libertad nos vamos a un corte si les parece bien y enseguida regresamos ay ojalá que pases rápido para seguir oyendo Horacio gracias de verdad muchas gracias por sus llamadas y por sus mensajes la señora Ana de la Vega dice felicito a la señora Pacheco y el señor Franco porque es verdad que él encontró en su flauta su alma gemela Isabel Mendoza quiero mandarle un saludo a Horacio Franco de parte de Isabel Mendoza lo conocí en Holanda cuando estaba estudiando dejo mi teléfono no lo puedo creer Isabel aquí está blanca Zúñiga le envió muchos saludos de parte de todos sus amigos de Aguascalientes en especial de su amiga Dulce él fue mi maestro en el conservatorio yo también soy músico y por eso lo conozco su hermano fue el niño que falleció de que hablabas hace un momento grandes gentes ellos los Zúñiga Susana Cruz Horacio Franco ha incursionado en la dirección de Coros puede hablar del trabajo en Capela Cervantina y le iba a preguntar que ha pasado con Capela Cervantina pero antes de avanzar yo quiero que vea que este hombre tan bueno tan docto tan erudito tan profesional es una persona como todos nosotros y le gusta la buena música se llame clásica se llame popular siempre que esté bien escrita y creo que una de las piezas populares mejor escritas es precisamente Nereidas está incluida en el disco donde se une la voz de Carlos Monsiváis y la voz de la flauta de Horacio Franco yo quiero que usted oiga un poquito para que vea que vale la pena el disco y desde luego vale la pena cuando este hombre se acerca a la música popular ¿quieres tocar? claro que sí muchas gracias y la voz de Carlos Monsiváis 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 ¿no se llaman de la voz de Carlos Monsiváis yo creo que además gracias te diviertes mucho eso es bonito yo creo que te diviertes mucho es que me encanta esta música esta música es buena ahí está la diferencia entre música mala y música buena el danzón es música popular espontánea natural pero bien pensada bien escrita tiene partes muy interesantes tiene una instrumentación una armonía una melodía tan interesantes tan bien escritas tan bien fundamentadas como las buenas cumbias los buenos danzones el buen chachachá el buen rock and roll el buen jazz el buen todo o sea solamente hay música buena y música mala no hay más sí una música mala es la que realmente está pues escrita con las patas mal escrita bueno aquí hay frases muy bien escritas todas dedicadas a nuestro invitado Horacio Franco Horacio pregunta ya había preguntado antes ¿qué pasó con la Capela Cervantina? que nos había dado discos bueno pues realmente extraordinarios como este precisamente donde apareces con un repertorio dedicado a Vivaldi y este que es un disco precioso el de la música barroca mexicana que es realmente de excelencia la grabación ¿qué pasó con Capela Cervantina? pues mira la Capela Cervantina es mi último hijo realmente es un grupo que formé con alumnos del conservatorio y tuve la fortuna de tener un grupo sólido que tuvo una reputación muy buena hasta bueno no es que se haya terminado lo que sucede es que la Capela cumplió con un ciclo cumplió con un ciclo y al no realmente yo haber podido conseguir un apoyo ya sea de la iniciativa privada o del gobierno para que los muchachos siguieran estudiando y siguieran teniendo la motivación no digo que hubieran vivido de eso pero bueno en la Capela sí había gente que vivía con 100 pesos a la semana y había gente que trabajan en los coros del ejército y de la marina y había gente que de veras se las veían duras como Laura de la Garza que trabaja en el coro del ejército que se las veía duros duros para poder ir a los ensayos y de repente no iban y de repente empezaron también a desesperarse porque bueno sí pues no solamente de la inspiración vive el músico tiene que tener un incentivo yo nunca pedí un sueldo de 10 mil pesos al mes para cada uno de los muchachos yo pedía simplemente una beca para que dejaran de trabajar en escuelas coros del ejército que no está mal pero que a fin de cuentas la Capela mira logró muchas cosas hicimos una gira en 97 a Inglaterra y a Francia grabamos un disco que ya salió en Francia y que va a salir en México de música barroca mexicana también muy buen disco realmente hicimos una gira por todo Francia y por Inglaterra tocamos y yo dirigí un concierto totalmente de música mexicana en Londres acompañados de Academy of St. Martin de Fields y bueno esos fueron logros importantes para mí pero sobre todo para ellos porque ellos vieron como siendo músicos jóvenes vieron cómo se hace la música profesionalmente pero en un momento ya no se puede hay algo que no entiendo se da gran apoyo a quienes quieren ser futbolistas profesionales algunos llegan a ser excepcionales y claro quienes tienen talento quienes tienen disciplina y capacidad merecen por supuesto el apoyo lo tienen si se les da a los deportistas no me explico por qué no se les da a los artistas no me explico cómo no se le puede dar una beca de 10 mil pesos que no son demasiado a una gente con el talento de quienes integraban y espero que reintegren Capela Cervantina decías que Capela cumplió una función cerró un ciclo esto se puede decir realmente no es importante que hay una continuidad en ese tipo de grupos musicales pienso en San Martín de los Campos cuánto tiene esa orquesta tiene muchísimo tiempo es una de las más antiguas y es una de las más prestigiadas evidentemente tocando con músicos como los de San Martín de Fiel que yo he tocado mucho y tengo la fortuna de ser creo que el único mexicano que he tocado con ellos mira yo creo que pero esos los músicos mismos de Academia de San Martín de Fiel a pesar de que es una orquesta excelente siempre han cambiado pero se han quedado los mismos de base la capela le va a pasar pero es la institución también la institución musical a eso me refiero claro exactamente exactamente o sea la capela se va a quedar con la misma gente básicamente espero poder volver a hacer la capela con algún y no 10 mil pesos yo pedía una beca de dos mil para cada muchachos de mil quinientos para que pudieran por lo menos sostener sus estudios en el conservatorio bueno pero si en lugar de dos son diez serían maravillosos bueno serían maravillosos pero vamos en un momento dado un grupo así un grupo así cuesta o sea es como todo el Instituto Nacional de Bellas Artes tiene en su cargo grupos que ya están institucionalizados como madrigalistas solistas ensambles sinfónica nacional orquesta de cámaras de bellas artes y claro lo que pasó con la capela es que no estaba no estaba accedida ninguna dependencia y no quiero decir yo creo que si el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes ha apoyado y nos apoyó mucho a nosotros en la gira de Europa nos apoyó ha apoyado muchísimas cosas que nosotros hemos hecho que yo he hecho yo no me puedo quejar como solista a mí el Consejo para la Cultura y de veras no es ningún cebollazo y es la verdad con el corazón en la mano el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes la Secretaría de Relaciones Exteriores el Instituto Nacional de Bellas Artes todas esas instituciones gubernamentales me han apoyado y nos han apoyado mucho lo que sucede es que claro como te vuelvo a repetir un grupo así con esas características pues tiene que tener una subvención nada más como lo tienen todas las orquestas sinfónicas en el mundo hay que decir que yo querría tener una beca de minutos para poder prolongar mis entrevistas y en este caso la entrevista con Horacio Franco el tiempo está a punto de terminarse y me gustaría hacerle una propuesta en los dos minutos que nos quedan imaginemos que es la última noche del siglo XX que estamos recibiendo el siglo XXI que te gustaría tocar déjanos oír parte de lo que te gustaría tocar esa noche y dinos donde te gustaría tocarlo bueno es una pregunta muy difícil porque evidentemente yo soy muy yo soy muy este muy anarquista en ese sentido yo creo que evidentemente el fin de milenio es una cosa muy importante pero para mí es una cosa que pudiera pasar igual de desapercibida si el mundo no mejora o sea para mí no es que esté yo ni con el New Age ni nada sino que simplemente yo soy tan anarquista que para mí la Navidad simplemente por ser por festejar la Navidad no significa nada o sea yo en lo personal digo bueno si los cristianos van a celebrar a Cristo o vamos a celebrar a Cristo en Navidad pues celebremos un mesías que es humilde pero no no echemos la casa por la ventana celebremos simplemente el curso y la vida porque no nos dejas oírte así para despedir yo voy a tocar unas folies de España que quisiera tocar en mi casa solo o a las tres gentes que más quiero en el mundo que bonito bueno entre ellas supongo que está tu hermana que te acaba de mandar una llamada muchas gracias hay muchas más pero no hay tiempo de leerlas es Horacio Franco imagínese una máquina tratando de imitar el talento de este hombre simplemente no es posible muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!